buenos días hoy en esta mañana muy agradecido totalmente con nuestro señor con dios pues que nos regala una mañana tan preciosa un día tan hermoso como es pues este hermoso día que el salvador go quiere compartir y seguir disfrutando y seguir compartiendo con las familias que necesitan bueno y que le contaron a esta bicha y se baño bien la muchacha yo me quite dos que tenía aquí bueno decirle pues a los amigos suscriptores que por aquí nos encontramos acercándonos a una montaña donde venimos a traer leña mire la cara como dijo diga lo mismo como dijo mira la cara aquí vamos a llevarle leña a unos ancianos venimos porque pues un señor que es dueño de estos terrenos pues nos dio permiso de sacar la ña seca para una familia pues dos señores dos ancianos que la vez pasada los amigos y creo que ya lo tienen unos vídeos que unos parece que el diseño se le decimos magno entonces pues por lo que sabemos ahorita desde ahorita pues por lo que sabemos no tienen ni un leño en casa y donde ellos viven pues allí no es como donde vivimos nosotros que la leña está a la mano como decimos nosotros si bueno yo creo que para las familias pobres pues que viven en colonia en casa y en caserío ya este bastante poblado digamos que no tiene los recursos de comprar porque quien el que tiene dinero pues nada le cuesta ir al puesto como nosotros y comprar pero ellos no tienen entonces por eso se entendió mal ustedes entendieron mal lo que dijo la noemíba no quiso decir lo que ustedes entendieron porque a un lugar como nosotros que aquí se junta leña y se vende y que los dueños de terrenos nos dan chancecito y regalan la leña seca no se alcanza no se alcanza a temar entonces vayan a uno a casa les es más fácil venir donde supongamos que hay muchos dueños que tienen mordañas así entonces viene uno mire cree que no me regalan la leña seca se le está arruinando ellos dicen saquen a que puedan va pero allá donde ellos viven no pueden hacer no se puede hacer eso allá es una colonia y además ellos ya están ancianos también el salvador go el salvador go quiere compartir pues parte de eso pues dedicar nuestro tiempo venir aquí a esta montaña picar estos rollo de leña y llevárselos pues para solidarizarnos con ellos como siempre lo hemos hecho el salvador go se enfoca en las necesidades en las necesidades más necesarias de los hogares más necesitados exacto y allí es donde empezamos a a radicar nuestro trabajo ahí es pues todo haciéndolo con humildad y bajo el amparo de dios porque pues hemos pasado por situaciones iguales y así es y sabemos pues el dolor de las personas exactamente eso es las necesidades así es de que queremos darle las gracias allí al dueño de estos terrenos que no no dudó en decirlos pues que sacáramos leña y es bastante este terreno es grande y gracias pues a él tenemos la y si mira este video queremos decirle que usted pues ha sido parte de esta gran obra porque esta leña se le va a llevar a unas personas muy necesitadas y se le agradece mucho y gracias por contribuir con el salvador go exactamente bueno y ahí pues vamos a irlos introduciendo a la montaña y vamos a ir pues a ver que hallamos si hallamos buena leña ah pues sí esperamos porque debe ser muy feo para los eñancianos pues este de tener que juntar su fogata para hacer su traguito de café y no tener leña pues sí porque imagines ajá otra cosa bueno yo creo que los amigos pues entienden que en las colonias en los caseríos pues ya la gente se acostumbra ajá y más se acostumbra a comprar una cocina de gas sí ajá y este y pues cocinar a gas sí pero díganme si ellos supongamos que estuvieran y tal vez no tienen para el tambor gas que ahorita está caro el gas ajá y entonces por eso se les está haciendo difícil con eso la leña pero ya que nos dimos cuenta que ellos lo necesitan pues nosotros nos rebuscamos acá para conseguirles la leña no pues ahí estamos entonces y aquí sigue disfrutando pues y además de eso pues también mostramos a los amigos suscriptores este bonitos lugares así es y compartimos pues las experiencias del salvador go ajá y la tía goga la tía goga la tía goga y no así me dijo la Araceli que te va a hacer de aquí en delante saluditos para ella tía goga un saludito para todos los amigos suscriptores que se acaban de suscribir y muchas bendiciones y bienvenidos a una nueva pues experiencia más y a una nueva serie con el salvador go y bien exacto y bien y bien y bien que rica saludos para Hepzebel Hernández saluditos ahí la que es profesora ahí ya sabe quien es ya sabe quien es bo saludos un saludito para Alexia hasta San Salvador saludos un saludito para 503 hasta Estados Unidos saludos 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 Fíjense que se cansa uno porque es como el camarón, no, como el cangrejo, el camarón también, el camarón para adelante camina, mira que camina para adelante, el camarón no puede caminar para adelante, para adelante puede también, o sea si puede pero para avanzar, para adelante, y no es lo que viene diciendo Juan, que para atrás camina, Juan, este rehenes si lo molestan, no sé por qué, pero que si, hay por qué, si, próximamente, si es un bayunco, no se preocupe que así dorados son más buenos, fíjate que los frijoles asados son buenos, ya así doraditos, no, fíjate que hablando de los frijoles, yo no sé, pero bueno, aquí no sé si aquí en El Salvador es así va, pero aquí no hay familia que no, el frijol es la materia prima que no debe, nunca falta en un hogar y sabía usted que el frijol puede pasar, el frijol rojo que tomemos nosotros, puede pasar 3 y 4 años sin perder la proteína que tiene, está como, como que estuviese recién arrancado, solo que no está fresco, pero no pierde la proteína, 5 o 6 años para allá, allí si ya, ya se desvalúa, y el frijol este es una, es un alimento rico en fósforo, pero es que este Juan pura cabeza de fósforo se le ha hecho, no, no, es calabaza, pero lo que quiere decir es eso, que él en la cabeza nervita un poco, eso quería decir yo, mira, pero como, ustedes no entienden las palabras claves que yo les digo, por ahí está una rama allá, ahí está, mire, ahí está un rayito de leña, ahí se ve que, si se pudiera llevar ya rajada, sería mucho que mejor, no se dilata más así, es que está muy delgada Juan, pero vamos arriba primero, si falta ese palo, no lo alcanzamos a llevar, si para la serie, más anterior, cuando me, cuando me ven a traer leña a mí, no fíjense que el Salvador Gó, va a este, va a juntar leña, hoy esta temporada, para, si, 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 que barrido, mira como que ha habido gente aquí, así es que, bueno, ahí estamos disfrutando en esta bonita serie, compartiendo, y pasándola de lo mejor, pues aquí, a traer la leña, que ustedes saben pues, así es pechuga, si, le va a ayudar en mucho, si, muchísimo, mira, este si es pechuga, ponerle ya la hacha pues, para que estar, ah no, no es palo, no, la otra le decimos pechuga, porque es buena leña, y pues aquí es palo, mire que chula de palo ese, está lo más sequito, más posible que pueda, ahí pues, un saludito, para todos los amigos suscriptores, pues se recuerdan, cuando la mamá, los mandaba a traer leña, se le da bajando, y si, va a la yunga, sale juanga, 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 yo lo corto, Rene lo pica, y como lo raja, holga, 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 fíjese que, este Juan no está fácil, para que corte ese palo, sí, pero, él solo echa un corte, y Rene lo corta todo, ahí ya le está cayendo, el 드cimiento le está cayendo, y es que este bueno esta leña pues es de la mejor cita una leña chulada porque es de guacoco guayabillo una buena leña para para este poder y que hubiéramos traído otra hacha mientras uno y acá lo vamos a trazar con los cuervos con los cuervos cabal hay algún garroo donde bajo? un palito seco ay no, cholo esta ya queco es queco queco el de los héroes en pijama queco el de los chobes chuchuflec chuchuflec como ve los dueños de los terrenos ellos a veces no recogen la leña seca no que ellos vienen a cortar verdes para los siguientes años ajá yo me veo que siempre bueno como este señor tiene sus varios terrenos varias montañas y varias montañas cabal vuela un palo si el palo que no sirve viene planteando la leña verde ajá así como esta seca dentro de unos dos o tres años no la recogen y se pudre se pudre es como el mismo dice que no consumen ellas porque lo consumen otras personas ajá salvador go decirle pues que todo pues nosotros lo hacemos con cariño y con mucho entrega y amor y bueno ahí saludamos a todos un saludito para nuestro amigo óscar alexi que es uno fiel de los suscriptores allá eh el amigo Jaime bendiciones saluditos para todos ellos que nos ven a través de la pantalla así es saluditos allá al búho a la riña a Pérez y a Dinora saluditos y a Carlos Alfredo a la Fernanda ok un saludito para ellos a mi tía Sandra también si vau mira los videos también mira los videos también adiós leave tome gordito le han puesto polines si le decían y a tu mamá no le dicen guabina no no que emoción bueno ahí pues saludamos a todos y a toditos pues los que están en sintonía del salvador go aquí andamos pues en la rebusca en la recogida de la leña para disfrutar pues con la familia que lo necesita y aquí no, no viene para acá no se viene para acá a esa ahí está hoy tres peces ah don Ramón hoy tres peces en la punta y los amangueya para acá para acá era que era don Ramón porque para allá no es para acá mira Juan respetame que soy mayor que vos para que veas Juan que te salió quien mayor de experiencia porque este no sabe como se llama como me llama según vos mayor de experiencia ella tiene una experiencia de acuerdo probamelo Olga probamelo probamelo ahorita probalo decirle cuánto es 5 más 3 ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es más 10 más 20? no, 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 no hay una pregunta que dice que es inteligente para ver si se le responde como ella es inteligente va pregúntale mira pues yo no sé si ella es inteligente ¿cómo hay nada? si vos eras una perra grandota sin las malonas así como la cadena empujada y se la mató si eras una grandota si tuvieras 3 perritos un grande un mediano y un chiquito mejor yo vos me estás diciendo que sos inteligente no Juan eso no eso no es para inteligentes pregúntale ¿qué pasó en Cuilapa ayer de las 6 en el ángel ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? va ya viste y te persigue de inteligencia ay si quiero decir quedo pensando también para mí para mí hágame una pregunta mira hacerle una pregunta René ¿a Juan? si ¿a Juan? ajá corte lo cuba no, está cortado pues no 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 hombre es que de allá es que está trabado. Ahí va. No hombre es así que los choyes es juanga. Así déjelo Juan, ahí no lo meneye más. Sí, el mío tíremelo todavía me dijo. Pero usted lo persigue y no se desalcanzó Juan, que es diferente. Quizás por ahí déjelo Juan, ya. Sí. No lo muevo, mejor. Ayúdenle al próximo, así se hace Juan. Unido así se puede chicos. Miren Juan. ¿Qué te dice si lo alcanzó? Es que uno tiene que pensar con esto. Y Juan vieja con el pelo. Mira, mira para allá. Mira. Yo aquí lo vine a poner, miren. Miren, este cimacito le arranca los callos a Don Ramón. Ay, a mí. Pero la hacha después, si a la bolga le hubieran dado, si no le hubieran dado. A tía Goga hubiera quebrado usted. Bueno y así sigue la alegría, porque aquí ya tenemos el primer árbol que vamos a rajar. Y así seguimos, seguimos, seguimos. Y que siga la serie y nos vemos en el próximo video. Próximo.